Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Hexatlón MX. El día de hoy el equipo de los rojos ganó la fortaleza y los azules no tendrán más remedio que irse a la cabaña y con prueba adicional. Todavía no sabemos en qué consta esta prueba, pero vaya que la van a pasar mal. Y por supuesto también escuchamos durante los avances estas declaraciones que hacía David la Bestia. Y es que hay que ser sinceros, realmente este azul sí tiene mucha razón, así es que por favor a los seguidores de los rojos no lo tomen a mal lo que dijo. Porque realmente esto que mencionó sí le ha pasado al equipo de los rojos. Y es que David mencionó que bueno, los rojos tienen una especie de maldición que se va un participante que ellos no desean. Por lo que David mencionó que si ellos llegasen a ganar este duelo de eliminación. Y es que les recuerdo que mañana viernes tendremos un duelo y bueno, también se despedirá un participante. Mientras que el día domingo otro se irá despidiendo de las tierras del Hexatlón. Pero David mencionaba de que si ellos logran ganar la batalla, bueno, desafortunadamente y siguiendo la tradición de los rojos, se tendría que despedir Paulina de esta competencia. Así es señores, David me manifestó que probablemente por esta mala o bueno, mala suerte o no sé cómo le diría. Probablemente es ella quien diría adiós y es que por ahí ya sabemos que hay páginas de spoiler. Y precisamente es lo que andan diciendo, bueno, aunque andan manifestando lo contrario. Y mencionan que primero se va a ir precisamente este chico de los azules, el nuevo y me refiero a Uriel Pizarro. Pero quien le va a seguir sorprendentemente es Paulina. Aunque desde mi opinión yo creo que son simples rumores. No sabemos en ciencia cierta si es verdad esta información. Ya que por ahí algunos dicen eso, pero otros mencionan cosas totalmente diferentes. Y dicen que son precisamente Uriel y la chica Dani quien se despiden de las tierras del Hexatlón. ¿Tú crees que realmente esta maldición puede afectar a Paulina? Bueno, yo creo que por ahí Dani se está poniendo muy fuerte y la vemos pues ya más adaptada. Esperemos que no sea así, pero sea o no sea, mi fuerte es Natalie de la chica de las rojas para que llegue a esta recta final. El día de hoy también David la Bestia se coronó como el más rápido y se ganó la medalla Presea. Que le ayudará bastante a este chico para quedarse en la recta final. A pesar de que bueno, por ahí David no la podría ni necesitar. Porque sabemos que hoy por hoy David la Bestia es el mejor competidor del equipo de los azules. Mientras que en los rojos, bueno, hay varias opciones. Pero yo creo que el que está pisando en este momento fuerte es precisamente Tony. Y puede que él se pueda colar ahí en la recta final. Pero la Bestia en esta ocasión demostró su rapidez. Y bueno, hizo el mejor tiempo. Por lo que el día de hoy la batalla quedó dividida. Mientras los rojos se quedaron con la fortaleza. David la Bestia se quedó con la medalla de ser el más rápido. Y bueno, vamos a ver mañana cómo es el duelo de eliminación. Por favor, déjame aquí tus comentarios. ¿Quién crees que se va a ir? ¿Realmente será Paulina o será precisamente Uriel Pizarro? Les menciono los spoilers, están a todo lo que da. Pero hay algo bien cierto. Hasta este momento no se ha confirmado nada. Déjame aquí tu comentario. Suscríbete a nuestro canal. Activa la opción de notificación. No se te olvide de darle manita arriba a nuestro video. Ayúdame a compartir. Yo me despido, pero regreso con más de Hexatlón México. Hasta la próxima.